Me vienes, vienes Hey, hey, vienes, vienes Siempre, siempre a tu lado Debo estar por ti, por ti Siempre, siempre a tu Debo estar por ti Las estrellas hacen A la suerte En paz Pronto te Debo estar por ti Debo estar por ti Debo estar por ti Tu fuerza conseguir Enfrenta el mundo Te acuerdo Y también Yo También Nació de ti Enfrenta el mundo Enfrenta el mundo Enfrenta el mundo ¡Gracias por ver! Duerme, duerme, duerme bien, duerme, duerme, duerme. No hay futuro solo hoy y aquí no olvides mandar. No hay futuro solo hoy y aquí no olvides mandar. No hay futuro solo hoy y aquí no olvides mandar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!